Escúchame que te diga, ¿sufres de caspa, de escamación, psoriasis? ¿Estás en el vídeo correcto? Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? ¡Sexis! Estoy algo desaparecida por aquí, pero por una buena razón. Los que me seguís por Instagram ya lo sabéis, pero los que no, pues os lo digo ahora. Estoy reformando la cocina de mi casa y bueno, me está llevando más trabajo del que yo pensaba y es que todos los cambios que estoy haciendo los estoy haciendo yo con estas dos buenas manos, incluido cambio de puertas, bueno, en fin, no quiero adentrarme demasiado en el tema, ya os lo enseñaré porque lo estoy documentando todo. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento y nos vamos a centrar a lo que venimos en este vídeo, que es a ese buen remedio para tratar y combatir la psoriasis. Es un remedio natural 100% eficaz, así de rotunda lo digo. Y no voy a entrar aquí a lavarle el cerebro a nadie, pues porque no me gusta tener que convencer a la gente de algo. Lo mejor que os puedo decir es que lo probéis, pero cuando lo probéis, por favor, volver y me comentáis. Esto lo hacía mi madre en la peluquería cuando veía a alguna clienta que tenía algún problema de descamación, psoriasis o caspa agresiva. Tan solo lleva tres ingredientes que además podemos hacerlo de dos formas. La versión, coger los ingredientes, machacarlos todos y usarlo. Y luego tenemos la versión para utilizar más a menudo sin tener que estar elaborando cada dos portes el producto. Venga, suéltalo linda, suéltalo porque lo están esperando. ¿Se pueden sustituir? No, 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 que no. Se utilizan estos ingredientes por algo, por una razón de peso. Y esa razón es por propiedades de esos ingredientes y de cómo actúan en conjunto. Fin. Así que por favor no me preguntéis en los comentarios si se puede sustituir por otro ingrediente, porque os voy a decir que no o es que simplemente no voy a contestar. ¿Para qué preguntar? Este producto mi madre lo hacía en la peluquería al momento y lo aplicaba al momento a la clienta. De esa manera se aseguraba de que todos los ingredientes estaban frescos y mantenían todas sus propiedades y beneficios. Ahora bien, yo os voy a dar una alternativa para que no tengáis que estar haciendo este producto cada vez que lo necesitéis. Y además va a conservar todas sus propiedades y beneficios. ¿Qué más queréis? Si es que no tenéis excusa para utilizar según qué cosa, si es que os lo pongo fácil en bandeja, solo falta que vaya yo a vuestra casa y os lo eche. Si me pagáis bien me lo pienso. Pero lo que íbamos. Y ya no solo por practicidad, sino que por usabilidad, nos facilita mucho la tarea a la hora de aplicarlo. Este producto lo podemos utilizar en cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. El tamaño de la pieza de cataplasma que vamos a hacer tiene una medida más bien pequeña. Porque de esta forma, si alguna vez tenemos algún brote en alguna zona pequeñita del cuerpo, pues no desperdiciamos más producto. Entonces siempre es mejor hacer o tener que utilizar dos pastillas que no hacer una muy grande y desperdiciar la mitad de una de ellas. Y si por ejemplo vamos a tratar una zona más amplia, como puede ser la cabeza, el cuero cabelludo, obviamente vamos a necesitar más producto. Pues no pasa nada, cogemos dos pastillitas, si vemos que se nos queda corto, pues cogemos otra más. Pero es mejor hacerlo de esta manera que no hacer pastillas grandes y que luego se acaben desperdiciando. No os voy a hablar de las propiedades de los ingredientes, porque para eso os voy a dejar por aquí abajo un enlace a mi página web. Como sabéis, siempre enlazo artículos donde extiendo más la información, para no enrollarme más en el vídeo, básicamente. Y ahora sí, vamos con el paso a paso. ¡Pasamos! Vamos con los ingredientes. 140 gramos de aloe vera con su cáscara, 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra y una yema de huevo. Empezaremos lavando la penca a conciencia y después le vamos a hacer un corte con ayuda de un cuchillo de arriba a abajo, tal y como veis. De esta forma el alcibar se va a concentrar en la herida, sin llegar a perderse del todo en el agua. Y lo vamos a dejar en remojo un máximo de 15 minutos. Cortamos nuestra penca en trocitos pequeñitos, porque lo vamos a pasar a un vaso batidor. Si queréis hacerlo con un robot de cocina, no hay ningún tipo de inconveniente. El aceite que yo utilizo es un aceite de oliva virgen extra, como el que veis. Aseguraros que es de buena calidad. Y vamos a separar la yema del huevo. No tiréis la clara, porque con la clara podéis hacer cualquier cosita en la cocina, o si no, una mascarilla para la cara. Añadimos tanto la yema de huevo como el aceite al vaso batidor. Ya tenemos todos nuestros ingredientes frescos en el vaso, y lo que vamos a hacer ahora será batirlo. Yo voy a utilizar una batidora de mano, pero como os he dicho podéis utilizar cualquier robot de cocina. Veréis que a medida que vamos batiendo, se va a convertir como en una especie de mayonesa o alioli. Lo cierto es que tiene una apariencia muy buena, y dan ganas de mojar un trocito de pan, la verdad. Pero fijaros que maravilla de textura, o sea, esto no puede ser más perfecto. Ya lo tenemos listo, y lo que vamos a hacer es aprovechar todo esto que se ha quedado pegadito a la batidora, porque es que aquí no tiramos nada. Bueno, estoy haciéndolo con la mano izquierda, soy un poco torpe, yo soy diestra, así que voy a cambiar de mano y voy a acelerar el proceso. ¡Vamos, vamos! ¡Dale! Vamos con el molde. Yo voy a utilizar este de silicona, pero podéis utilizar tranquilamente unas cubiteras. Tanto una cosa como otra va perfectamente, porque a la hora de desmoldar, ya que contiene una parte grande de aceite, va a ser muy sencillo. Y ahora ya solo nos queda rellenar el molde con la mezcla, tal cual veis, y le voy a dar un poquito de alegría aquí al asunto, para que esto no sea tan aburrido. Voy a acelerar, y aunque estáis viendo que lo estoy haciendo un poco así a lo bestia, no os preocupéis, porque con una espátula de silicona lo dejo niquelao. Esto es arte, amigos. Y el sobrante lo voy a aprovechar, por supuesto, y voy a rellenar otro molde que tengo por aquí. Y con la espátula de silicona vuelvo a igualar, y como me he pasado, lo voy a meter en este agujerillo, así, que no se diga. Vamos a hacer las cosas bien, que quede todo bien apañadito. Y ahora solo nos queda cubrirlo con papel film, o en el caso del molde pequeñito que tengo por aquí, lo voy a meter dentro de una bolsa de estas herméticas, porque luego va a ser la que voy a utilizar para guardar nuestras pastillas de cataplasma. Este molde, como es más grande, voy a utilizar papel film. Es importante que lo cubráis bien, para que no se queme en el congelador. Ya lo tenemos, y solo nos quedará congelar durante al menos 3 horas. Transcurrido ese tiempo, sacamos del congelador, porque lo vamos a desmoldar, para pasarlo o bien a un envase hermético, o una bolsa de congelado con cierre hermético. Yo voy a reutilizar esta misma, así que la voy a dejar por aquí. Retiramos los plásticos, y desmoldamos. Como veis, no requiere esfuerzo, es muy sencillo. Vamos a procurar trabajar rápido, porque a temperatura ambiente, este mejunje se deshace. Así que, vamos a procurar pasarlo, lo más rápido posible, al recipiente o bolsa de congelado, porque en el momento que lo toquemos con las manos, veréis que empieza a deshacerse. Y ya solo nos queda, cerrar herméticamente, y lo llevamos al congelador, hasta que necesitemos utilizarlo. Bienvenidos al procedimiento, de cómo utilizar nuestras pastillas de cataplasma. Coge un recipiente, y a continuación, las pastillas. Sacamos una, porque no necesitamos más. Y volvemos al congelador, que no se deshagan. Coloco mi manaza, y os voy a enseñar, que fácil es aplicar sobre la piel. Frota que te frota, ahí, con amor, con mimo y con dulzura. Fijaros que jugosidad, esto es maravilloso, esto es hidratación pura. Lo vamos a dejar actuar, hasta que absorba por completo, todo el mejunje. Así. Oh, maravilla. Ahora toca las articulaciones, al codo. ¿Qué hacemos? Pastilla. Y frota que te frotas, y es que esto no tiene ningún misterio. Fijaos, ¡qué gustillo! ¿Cómo lo aplicamos en la cabeza? Pues esto es fácil. Vamos a liberar, esa buena melena. ¡Sexy! Cogemos la pastillita, y la vamos a ir frotando, por el cuero cabelludo. Así. Podemos ir haciendo cortes, o dejamos que se deshaga la pastilla, y frotamos bien por todo, lo que os vaya mejor. A mí me gusta aplicarlo así, porque además, fijaos qué gusto. ¡Es que está fresquito! ¡Ah! ¡Ah! Y lo vamos a dejar actuar, un mínimo de 30 minutos. Enjuagamos, y ya está listo. Pero eso no es todo, porque puedes utilizarlo en la piel, tengas o no, problemas dermatológicos. Yo lo utilizo muchísimo, después de cada exfoliación, o después de los peeling químicos. En el día de ayer me hice uno, y la verdad es que me dejé la piel fatal, muy irritada e inflamada, y esto me va a calmar al instante. Así que, ¡frota que te frota! ¡Olé! 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 Como veis, no tiene ningún misterio la elaboración, solo son tres ingredientes. Eso sí, hay que tener en cuenta, el tema de cómo tratar la aloe, para poder utilizar la cáscara, es algo de lo que, ya os hablé en su momento, y que si no habéis leído el artículo de mi página web, en la que os hablo del tema de la cáscara de la aloe vera, prefiero que le echéis un vistazo, antes de utilizarlo, por favor. Pues hasta aquí, el vídeo de hoy, mis queridos amigos, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y sobre todo, que os haya resultado, ¡hotel! Como siempre digo, y si os apetece, podéis suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, también podéis darle a, pues, a la campana, a la campana, que nadie sabe por qué está la campana, y porque cuando quiere avisa, y cuando no también, así que, pues eso, pulgar arriba si te ha parecido la leche, y si ya lo compartes con tus amistades, y tus familiares, ya es que te voy a querer hasta el infinito, y más allá. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo, y no olvidéis ser, ¡bueno! Tanto hablar de psoriasis, me pica la cabeza. ¡Gracias!